Sé que en algún momento de la vida te has preguntado quién está detrás de la voz de los personajes animados. A veces son personas comunes de su trabajo, pero en este caso les voy a mostrar personajes muy famosos de toda clase que han prestado su voz para dibujos animados icónicos. La película de los Minions es una de las más conocidas a nivel mundial, debido a que cierta cinta está posicionada como una de las más taquilleras. Y el famoso cantante Ricky Martin sería quien daría vida a Herb Overhill, pareja de Scarlett Overhill, la pareja de villanos de esta cinta. El cantante dijo estar muy alegre con su aporte, y sé que a algunos de ustedes esta noticia les llegó por sorpresa y nunca se lo imaginaron. Ferdinand, interpretado por el gran John Cena. ¡Cállate pendejo! Ferdinand es una cinta en la cual el protagonista es un toro del mismo nombre, el cual sufre burlas por parte de sus compañeros, pues él no es conflictivo y no le gusta dañar flores, en el cual por los motivos él huye de ese lugar y se llega a una finca donde lo adoptan, pues él es muy noble. Y aunque esta película está basada en un libro de la increíble fecha de 1936, ha sido muy aceptada. Y pues claro, con John Cena como la voz principal, aún más. Esta película recaudó el doble de su presupuesto. En el caso de John Cena, no es la primera vez que presta su voz para la animación. También lo hizo en Cartoon Network, en Generador Rex, como Jay-Z. En la película de Reyes de las Olas 2. Casualmente, el cuerpo de los personajes es parecido a el de él. Los Emanem, esos populares dulces que muchos hemos visto pero pocos han probado. Y es que tales dulces antojan a cualquiera, pues es algo muy delicioso y atractivo. No importa lo que diga, eso es muy atractivo. Y te dan ganas de probarlo. Yo estoy hablando de los dulces solamente, no del tipo que está apareciendo en la pantalla. ¡Ay, joder, me miró a mí! En sus comerciales, requiere las voces humanas. Y especialmente, hablo del chocolate amarillo. Y como muchos le dicen, J-O-M, la voz era hecha por nada más y nada menos que por Jakey Simons. ¿Y quién es ese? El dueño del periódico de la película de Spider-Man. Así es amigos, es triste lo que le pasó a este hombre. Bueno, 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 en fin. El señor Jakey Simons, de la película de Spider-Man, es quien hace la voz de J-Lo M. Un jefe en pañales. La exitosa película que cuenta la historia de un bebé que llega y le jode la vida a su hermano mayor. Lo típico. Y que es un agente secreto enviado por una corporación. Lo típico. Y que su objetivo es salvar al mundo. Oigan, no, pero eso está como raro. En fin, esta película sé que muchos también la han visto. El chico Tim intenta demostrar que no es un simple bebé. ¿No les parece raro que ande con chicas muy sexys? Ay, ¿en serio? Siempre llora solo para que lo alimente la señora Califa. Hola bebecito, ya te escuché. Voy por ti. Buena, gracias. Guau, muy buena. Ni el papá fue capaz de hacer eso. A mí también me cae bien la señora Califa. Es muy amigable y solidaria. Ok, eso no pasa en la película, pero quisiera que pasara. En fin. La voz la hace Alec Baldwin, un actor de 59 años. Que es muy famoso por películas como Beetlejuice, el super fantasma. También el gato ensombrerado, la película. Y la voz, como Dennis, en Bob Esponja, la película del 2005. Sin duda alguna, algo esperado, pero que sorprendió a muchos. South Park. South Park, esa serie de televisión que nos ha entretenido. Y nos ha mostrado la importancia de confiar en nuestros propios amigos. No te muevas, que... Dios mío. Importancia en valorarlo. Y ha mostrado que estas cosas son muy comunes en nuestro día a día. Bueno, quizás no, pero sí nos ha enseñado a respetar a las mujeres y no lo pueden negar. ¡Oh, Jimmy, por Dios! ¡Oh, déjeme tranquilo! Una de la voz de sus personajes la hizo el famoso actor George Clooney. El encargado de interpretar a Batman del 97 en Batman y Robin. Y para mayor entendimiento, en South Park, la película, como el lector Wachi. Pues aunque es conocido, casi no se ve muy a seguido en todos los capítulos de las temporadas. Downey Johnson. El famoso actor estadounidense, quien hemos visto en pantalla películas como Rápido y Furioso 8. Jumanji en la selva, uno de sus trabajos más actuales. O como cuando fue un taxista en la montaña embrujada y transportaba en un taxi a seres desconocidos. Buen día, caballero. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Me está tomando del pelo? No, señor. Solo quería decirle que... Solo entra a tribago.com y escribe tu destino. The Rock prestó su voz para el personaje, el capitán Charles C. Baker. Pues el parecido era más que innegable e incluso se dice que él fue la fuente de inspiración. Bueno, está bien. De ninguna manera se parece, pero ese no es el punto. La película tiene la trama del cual el astronauta viaja a un planeta, en el cual la vida en dicho lugar es muy similar a la nuestra. Con la condición de que él es el extraño y no ellos. Planeta 51 es una película que sé que muchos también hemos visto y escuchado. Y quizás algunos no sabían esa noticia. Amigos, ¿qué les pareció el video? Regálenme una suscripción y un me gusta. Compartan este video. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y visita estos otros videos. Y ayúdame a que crezcamos mucho más. Nos vemos en la próxima semana. Ahora sí con un video nuevo, muchísimo mejor. Así que la pasen bien. Les deseo lo mejor. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!